Cuando comer el aliento Todo aquí es mío y tuyo lo sé Nací del polvo y el barro Y la huella de un sabueso viejo Que no supo mirar atrás Atrás Lo que dejó atrás Ah, ah, ah Helada sobre la ciudad Ah, ah, ah Me hicieron mirar Atrás Sigo la huella del viento Camino que dejaste de andar Solo en la orilla del río Las piedras bujaban un brazo Que las hiciera girar Hacia atrás No puedo esperar Jamás Parado las arras de mar Ah, ah, ah Me hicieron mirar Atrás Cuántas vueltas más Cuántas vueltas más nos tendremos que dar Ah, ah, ah Para que esta piedra se hunda en el mar Ah, ah, ah Fantasmas del barrio la hicieron flotar Ah, 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 ah Y llevo a mi hermano la piedra a volar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Cuántas vueltas más nos tendremos que dar Ah, 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 ah Para que esta piedra se hunda en el mar Ah, 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 ah Fantasmas del barrio la hicieron flotar Ah, ah, ah Y llevo a mi hermano la piedra a volar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah Ah